A mí me parece que estos juicios, toda esta tarea enorme, muy pesada, que de alguna manera se ha llevado adelante, tiene que servir a jóvenes que han tenido la dicha, ya nuestros jóvenes argentinos, muchachos, muchachos que han nacido en democracia, con todos los defectos y dificultades que tenemos y hemos tenido, y seguramente vamos a seguir teniendo, pero donde podemos vivir, opinar, decir lo que pensamos sin que eso no signifique la muerte, como ocurrió en estos periodos. Entonces, me parece que la importancia de estos juicios, también proyectados hacia el futuro, deben tener distintas expresiones y manifestaciones. Hay que seguir trabajando en esto, no solamente haciendo juicios, que es imprescindible, pero también educando, inculcando a nuestros chicos, desde que son chiquillos que iban al colegio, a la escuela primaria y en el colegio secundario, desde luego en nuestras universidades, es ir transmitiendo estos valores, que creo que finalmente han podido, por lo menos en algunos puntos, hacerse fuertes en la sociedad argentina, sentarse y transmitirlos permanentemente, porque las tentaciones que hay de violaciones a los derechos humanos son permanentes, nunca solamente en relación a la vida y a la integridad física, que es lo que en realidad hemos estado juzgando con todos estos juicios, y a la libertad política y de opinión, sino en la preservación de otros derechos humanos, llamados de segunda y de tercera generación, como son el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, a la salud, a un sistema previsional justo, que lejos de menoscabarse, como parece que ha ocurrido últimamente, y disminuirse, deberá tender precisamente a mejorar la situación de nuestros viejos jubilados. Todos estos derechos hay que preservarlos todos los días, y hay que reclamar siempre que se afecten, desde todo punto de vista, desde el colegio, pero también desde la protesta, dijo Francisco, me pareció una frase muy hermosa, que hay que protestar, me parece que es el deber de todo gobernante, tratar de mejorar las condiciones del pueblo, y no disminuirla.